Contemplando el sol, la luna y estrellas y toda la creación A los pajarillos cantar escuchamos alabando al Rey Celestial Si a la vegetación observamos y sentimos el aroma que nos da Si de cerca una flor miramos, solo en Dios podemos pensar En todo, en todo, en todo, está ese color En todo, en todo, está ese color Poesía mística de Carmen Helena Buitrago de Romero A Fabio Alberto Manotas Romero Siempre vigilante a mi nieto Fabio Alberto En todo el transcurrir de tu existencia Siéntete amado por Jesús Él es el Dios que ha amado a la humanidad Murió en la Santa Cruz El Señor Jesucristo quiere que siempre seas feliz No te apartes un instante de su lado Él quiere lo más bello para ti Y un lugar en su reino te tiene reservado Es por eso que en tu ser Él ocupa el lugar más importante Estar siempre vigilante Y nada, ese cielo puede arrebatarte Contemplando el sol, la luna y estrellas Y toda la creación A los pajarillos cantar Escuchamos Alabando al Rey Celestial Sea la vegetación Observamos Y sentimos el aroma que nos da Si de cerca una flor miramos Solo en Dios podemos pensar En todo, en todo, en todo, en todo Muchas gracias Dios te queremos dar Por la hermosa creación Gracias por el amor y la gran bondad Que a Dios nos hacen llegar Dios parece decirnos No importa ya Yo todo, todo lo sé En silencio también podemos hablar Y profundamente amar En todo, en todo, en todo, en todo En todo, en todo, en todo En todo, en todo, en todo En todo, en todo En todo, en nuestro Señor Gracias por ver el video.